A todos especialmente, ayer conocimos los planes para ir implantando la zona de bajas emisiones por parte del Ayuntamiento de Segovia. No sé qué valoración hacen a estos planes. En el caso, quizá que pueda afectar más a la Federación Empresarial, sí que hemos conocido que el límite sería 2030 para esos vehículos comerciales, de reparto, de construcción, pero sin duda supone un cambio. Bueno, primero necesitamos que se apruebe, se va a llevar al Pleno próximamente y una vez que esté aprobado y no haya ninguna modificación sobre él, tendremos que hablar y pronunciarnos. Lo que es indudable es que esto se tiene que llevar a cabo, Segovia no se puede quedar al margen y nosotros iremos trabajando y defenderemos y valoraremos en función del plan finalmente aprobado. Se ha especulado mucho, es verdad que tenemos conocimiento, afecta creo que son 140 vías de comunicación de nuestra ciudad. Aparentemente así nos suena a mucho, nos suena muchísimo. Creo que debería venir acompañados además en todo este procedimiento de cosas que sí que hemos echado en falta, como son los puntos de instalación de recarga de vehículos eléctricos, que evidentemente deberían de estar casi antes de la aprobación de estos planes, porque no podemos pretender llevar a cabo este tipo de medidas sin poner, por otro lado, lo necesario para que esos vehículos que sí que van a poder acceder, eléctricos, pues puedan tener los puntos de recarga bien en estas áreas de actuación, así como en otros puntos de la ciudad. Recordemos que desde FES incluso se llevó a cabo una iniciativa durante la época de COVID, donde hicimos un planteamiento incluso para la instalación, creo que era en aquel momento de unos 20 puntos de recarga, tanto en el caso histórico como en los alrededores, con un estudio que hicimos previo para la selección y puesta de esos puntos de recarga, que creemos que en todos los planes deberían de ir a acorde, porque si no se va a quedar coja la medida. Es verdad que hay mucho tiempo hasta el 2030, también tenemos que tener en cuenta que el centro de nuestra ciudad tiene unas características muy especiales y que además vivimos del turismo y que no podemos olvidarnos ni del turismo en cuanto a la hostelería, por todo lo que ello representa, ni del comercio por, precisamente hoy estamos aquí hablando de una jornada para apoyar al comercio en la hostelería, todo lo que representa el comercio precisamente en estas 140 vías de actuación donde se va a llevar a cabo esta actuación. Nosotros creemos que hay que tener en cuenta a todos los sectores para que no se vean perjudicados. No sé si desde el sector de la hostelería, del turismo, bueno, también desde el comercio, ¿cómo valoráis esta medida? ¿Se os preocupa? ¿Cómo os puede afectar? Hombre, preocuparnos sí, por supuesto, pero queremos ser cautos porque es verdad que es un comienzo, espero que haya muchas reuniones. Entonces, en las primeras reuniones que tuvimos cuando se comenzó a trabajar en esto con el equipo de gobierno, sí que es verdad que nos dijeron que hay que trabajar mucho en las excepciones, ¿no? Excepto tal, excepto... y todo eso aún no se nos ha comunicado ni yo creo que tienen todavía claro cómo va a ser. Entonces, vamos a esperar a ver esas excepciones que es hasta dónde van a abarcar. Yo creo que sin... a ver, todo cambio nos va a costar porque cualquier cambio somos siempre un poquito reaciosos a ello. Yo creo que puede ser bueno para la ciudad y además que es algo que viene impuesto, ¿no? Que no nos guste o no, es que hay que hacerlo y punto, ¿no? Pero el cómo sí que es verdad que es lo que nos preocupa, ¿no? El que se haga no nos preocupa, el cómo sí. Y espero pues que cuenten con nosotros, tendremos nuestra ayuda, por supuesto, desde aquí al equipo de gobierno para poder trabajar conjuntamente y tanto para el turismo como para la población que vive en la zona del casco antiguo hay que hacerlo pensando mucho en todos ellos. O sea, al final espero que el casco antiguo no se quede al final despoblado, vaciado y sea una ciudad casi fantasma. El casco antiguo es el corazón de Segovia y ojalá entre la fuga de organismos oficiales y ahora esto, pues ojalá se pueda llegar a lo mejor para todos, para los que nos visitan, que es una fuente de ingresos fundamental en esta ciudad, como para los segundarios que viven en esa zona que tampoco les afecte y les suponga un trastorno. Así que vamos a esperar a ver cómo va trabajando y, por supuesto, nuestra colaboración para ello. Sí, nosotros desde el comercio, como no las pararon Andrés y Rocío, primero tendremos que ver la primera fase que se acorde definitivamente y luego posterior del estudio con nuestras propias conclusiones y apoyar lo que creamos que vaya en beneficio del comercio. O sea, toda nuestra apuesta va en eso, intentar minimizar lo mínimo lo que nos puede afectar. ¿Alguna pregunta más? Sí, a propósito, como ya mencionaba la negociación del convenio colectivo de comercio, ¿cómo van las negociaciones? Gracias.